Estamos calificando a cualquiera de bipolar y no estamos respetando a la persona que tiene ese trastorno. No paramos de hablar, no dormimos, tenemos gastos excesivos, tenemos conductas riesgosas. La bipolaridad tipo 1, que es la más traumática, la más agresiva, el paciente puede delirar, el paciente puede tener ideas paranoides.